Finalmente firmamos un convenio que venimos trabajando donde abordamos cuestiones, dos líneas, para poder regularizar, no solamente regularizar, sino también a modo preventivo para aquellas cooperativas que hemos identificado que están adeudando entre dos, tres, cuatro y hasta cinco ejercicios económicos. Para que no pasen otra situación, hacemos por un lado un trabajo preventivo y por otro lado, para que podamos seguir las cooperativas que están suspendidas puedan estar nuevamente vigentes para poder trabajar operativamente. Esto está apuntado a las pequeñas cooperativas, que no tienen recursos y nosotros vamos a abrir un registro donde las vamos a identificar y mediante ese registro y ese certificado que asignemos, es el Consejo quien va a llevar adelante, ya sea la línea B o la línea B, de acuerdo a cada una de ellas. Desde nuestra institución venimos trabajando hace mucho tiempo en este esquema de responsabilidad social. Estamos en una comunidad donde creo que todos debemos aportar hacia ese sentido de que en este caso las cooperativas, que son muy vulnerables las pequeñas cooperativas, podamos colaborar y trabajar conjuntamente con el gobierno para que se regularicen determinadas situaciones que son fundamentales para el funcionamiento generalmente de cooperativas de trabajo, para que legalmente tengan orden y que muchas veces puedan recibir determinados subsidios o beneficios que puedan hacerla funcionar correctamente. Creo que es un trabajo que lo viene haciendo la institución desde hace tiempo y creo que sí, nosotros como institución no solamente estamos para el poder de policía y el control de la matrícula y legalizar nuestros estados contables de las distintas empresas. Creo que debemos hacer aporte y permanentemente lo venimos haciendo. Cuando nos hablaron desde la subsecretaría de trabajar en este sentido, lo hicimos y creo que es importante. Y bueno, hoy, de luego de varias reuniones, terminamos firmando el convenio que creo que se va a llevar adelante con éxito. Gracias.